Acaba de concluir el Consejo de Asuntos Exteriores y hemos podido escuchar en esta última hora al alto representante de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para la Unión Europea. Y vemos cómo Europa muestra unanimidad, por un lado para presionar a Israel y que cesen los ataques a la misión de la ONU en el Líbano, y por otro lado también respaldan el hecho de que hay que presionar de alguna forma unas negociaciones para alcanzar una paz en Ucrania. Sin embargo, Josep Borrell ha afirmado que esas negociaciones entre Rusia y Ucrania todavía las ve muy lejos. Todo ello en una semana en la que además miramos también en clave geopolítica a China, cómo se incrementan las tensiones con el foco en Taiwán, cómo aumenta también la cooperación entre China y Rusia y nos adentramos también en una semana en clave bursátil muy dinámica porque vamos a tener más resultados empresariales en Wall Street y además en clave de política monetaria, el Banco Central Europeo este jueves tomará una nueva decisión de tipos. Europa ve lejos las negociaciones con Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. Lo ha dicho Josep Borrell con estas palabras. Hay una lógica estratégica en fortalecer política y militarmente a Ucrania para obligar a Putin a ir a negociaciones, aunque tengo que confesar que parece una perspectiva muy lejana. Han sido sus palabras hace unos instantes, justo al término, del Consejo de Asuntos Exteriores que ha tenido lugar hoy en Luxemburgo. En el, Borrell ha asegurado que la situación en Ucrania está empeorando y que los ucranianos resisten, pero que necesitan más apoyo. Hoy el Consejo de la Unión Europea ha aprobado las primeras sanciones contra Irán por enviar misiles balísticos a Rusia para que los utilizasen Ucrania. A la lista se han añadido siete entidades, entre ellas las aerolíneas iraníes SA Airlines, Mahaner e Iraner, dos empresas de adquisiciones y dos compañías productoras de combustible para el lanzamiento de cohetes y misiles. Borrell también ha hablado de la flota fantasma de Rusia, justo además de conocer en el día de hoy nuevos datos que confirman que esta flota sigue muy activa. Necesitamos más sanciones contra la flota rusa en la sombra. La capacidad rusa de exportar hidrocarburos también prolonga la guerra y el número de barcos de esta flota permiten a Rusia seguir exportando petróleo sin estar bajo los límites. Los precios máximos están aumentando, por lo que solicitamos una propuesta para aumentar las sanciones contra estos barcos. Y es que la flota fantasma rusa de viejos petroleros con los que burlar esas sanciones de Occidente no solo sigue con su actividad, sino que además hemos visto o se ha observado un incremento de ella. Así lo confirman datos obtenidos en un nuevo estudio que ha difundido el Financial Times. Y lo cierto es que pese al recelo de Estados Unidos, de la Unión Europea y de sus socios, y la intención de poner coto al comercio mundial de crudo ruso, Rusia ha ampliado la capacidad de su flota en la sombra en casi un 70% interanual. El volumen de petróleo ruso transportado por petroleros mal mantenidos y sin seguro ha pasado de 2,4 millones de barriles diarios en junio de 2023 a más de 4 millones tan solo un año después, en junio de 2024. Como decimos, estos son los datos de un informe que ha publicado este lunes la Kiev School of Economics y que ha citado el Financial Times.